Caen tres postulantes en el examen de admisión de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, desarrollado este último domingo. Estos llevaban aparatos electrónicos durante el desarrollo de la evaluación. El personal policial de la División Regional de Inteligencia de Tectoic, en coordinación con otras unidades policiales, detuvieron a Joel Paré y Desarrollo de 20 años de edad y dos menores de 17 años, los que fueron descubiertos con audífonos y un receptor electrónico en medio del examen de admisión. Estas personas fueron trasladadas hasta el área de investigación criminal de Puno y están a disposición de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes. ¡Suscríbete al canal!